¡Jejejejeje! Cada vez menos para el final de la séptima temporada, ¿eh? Amigos, no se pierdan el capítulo final de las investigaciones supernaturales. Abrochemos sus cinturones, miren su pantalla, lo que está en él, y empecemos ya. Esto es Criminal Case S.A. ¿Crees que me conocen? Bien, amigos, estamos en el mapa. Antes de empezar con el caso, agradecemos a Carlos Alberto, Adriana y Omar Antonio por los informes. Bueno, esto tomará unos segundos, así que esperemos, amigos. Muy bien, comencemos. Subcomandante Alan, qué bueno que estás aquí, no vas a creer lo que encontré. Mira, hay un grupo de Freednet que está publicando fotografías que me tomaron. Ni siquiera sé cómo. Me veo todo estúpido en más de la mitad de ellas, y la gente me dice... Oh, ¿no quieres saber cómo me dicen? Buenos días, subcomandante Alan. El jefe King desea verte en su oficina ahora mismo. Ah, ha de haber escuchado sobre esa infamia, ¿eh? Espero que ordene a Freednet quitar esas fotografías. Hola, subcomandante... Jefe King, ¿qué vamos a hacer al respecto? Quizás podríamos cerrar Freednet legalmente. ¿De qué diapos estás hablando, Jones? Del grupo de Freednet, el que publica fotografías de mí. Eso es por eso que nos llamó a su oficina, ¿no? A veces me siento sin ánimo. Subcomandante Alan... Nos llamé por qué algo ocurrió en la universidad. Un estudiante... Un estudiante... Un estudiante cometió suicidio en la biblioteca. ¡Oh, qué tragedia! Pero espere... ¿Qué tiene que ver un suicidio con nosotros? Inspector Jones... Si un estudiante comete suicidio en el centro de las instalaciones del colegio... Me aseguraré de que no sea el inicio de una serie de caos. Quiero que vayan a investigar esto con la seriedad de un asesinato. Ahora vayan a la biblioteca. Bueno... Biblioteca, primera escena. Caso número 35, al final de la cuerda. Capítulo 1. Vamos, biblioteca. Vamos con mi diablillo cafetero. Crash Luigi. Cuerpo de la víctima. A ver... Caja de pañuelos. Acá está. Aro de balonceto. Perota de fútbol. Una tableta. Y una hoja seca. Listo. Y a ver... ¿Cuánto me da el mono? 100.000 puntos extra. Excelente, monito. Gracias. Nunca había visto antes a una víctima de suicidio. No pensé que se sentiría tan perturbador. Considerando algunas de las escenas de crimen más brutales en las que hemos trabajado. Pero... Es este lugar también. Odio las bibliotecas. El silencio me da escalofríos. Tienes razón. Necesito despejarme. Hay un... Hay que resolver un misterio. La víctima es Lisa Edwards. Estudiante de primer año de la universidad. Personalidad retraída. Y pasa mucho tiempo en la biblioteca. Al parecer le pidió a su mejor amiga. Una tal Penélope Rivera. Que se encontraron aquí esta mañana. Podemos ir a hablar con Penélope cuando quieras. Pero quizás deberíamos comenzar analizando esa tablet que estaba junto al cuerpo de la víctima. ¿Crees que puedes adivinar la contraseñalan? Vamos a intentarlo. Nueva sospechosa Penélope Rivera. Continuemos. Pero antes de hacer todo lo que tenemos que hacer, tengo que juntar estrellitas. Así que esperen un buen rato. Bueno, ahora sí. Vamos a examinar la tableta. Vamos a ver qué hay. RLT. WZK. 6JQ. Ahí está. Un trabajo perfecto como siempre, Alan. Decodificaste la contraseña de esa tablet en segundos. ¿Sabes? A veces creo que tú deberías reemplazar a Alex. La tecnología se te da tan bien como a él. Pero extrañaría mucho tu ayuda en el campo. Como sea. Ahora que desbloqueaste esta tablet, enviamosla al laboratorio. Después de todo, hay que mantener ocupado a Alex. Ok. Vamos a continuar. Ahora hablemos con Penélope Rivera. Hola, señorita Rivera. Tenemos entendido que usted era la mejor amiga de la víctima. ¿Podrías hablarnos un poco sobre Lisa? No creo que pueda. No. ¿A qué se refiere? De seguro usted la conoció mejor que nadie. Eso pensaba yo también. Pero ahora no estoy segura. La Lisa que conocí nunca habría hecho algo tan... Tan estúpido. Bueno, las personas que cometen suicidio a menudo no hablan sobre ello con cual... No, no. Lisa y yo nos contábamos todo. Éramos las mejores amigas desde el segundo grado. Una mejor amiga no se guarda las cosas. Ella nunca mencionó que tuviera un gran problema. ¿Cómo puedo hacerme esto? ¿Cómo puedo ser tan... Tan egoísta? Qué terrible, ¿no? Bueno. Tomémonos unos cinco minutos para la tableta. Sí, nos vemos en cinco minutos, amigos. Cinco minutos después, vamos a ver el resultado de la tablet. La tablet que estaba en la biblioteca pertenece a la víctima, Alan. Incluso pude revisar su cuenta de Friednet. Y lo que encontré ahí fue... Perturbador. Su última publicación fue una cita de... Una cita de Shakespeare. Morir. Quedar dormido. Dormir, tal vez soñar. Esa es una cita de Hamlet. Cuando estaba pensando en suicidarse. Entonces, Lisa le advirtió a la gente sobre su suicidio. No es una clara llamada de auxilio. Pero, considerando lo que ocurrió después... Hay algo más en esa tablet. Muchos juegos. Algo normal. Pero también un solo número telefónico. Ya me conocen. Siempre llego al fondo de las cosas. Así que llamo al número y... ¿Recuerdan a la hacker que les ayudó a investigar sobre la muerte de aquel músico? Bueno, ese es su número telefónico. Pero, ¿quién dijo? ¿Conoció a la víctima? Eso se lo pueden preguntar a ella personalmente. Aceptó hablar con ustedes a través de un videochat cuando estén listos. El artista, nuevo sospechoso. No lo veíamos desde ahí, desde el primer caso. Creo... Ah, no. Sí, desde el segundo caso de este distrito que no lo veíamos. A ver qué tiene para decirnos nuestro hacker. Hola, subcomandante Alan. Un placer hablar con usted de nuevo. Su chico tecnológico me preguntó si podía ayudarle sobre el suicidio de Lisa Edwards. ¿Qué necesitan exactamente? Cualquier cosa que nos ayude a comprender su suicidio. Si es eso lo que le fue, claro. Pero primero, ¿por qué la víctima tenía tu número telefónico? Porque yo se lo di. Claro. Las chicas tenemos que estar unidas. Cuando vi que la gente le dejaba mensajes hostigadores en su muro de Freednet, yo... Espera un segundo. ¿Lisa sufría de comentarios hostigadores en Freednet? Sí, por parte de Cobardes Anónimos. La contacté y le pregunté si quería que le ayudara a reunir pruebas contra esos cobardes. Ella se negó, pero aún así conservé una copia de cada mensaje hostigador que recibió. Guardé los datos en uno de mis discos duros, pero mi gato lo tiró del estante y se hizo pedazos. Todo el mundo sabe que su comandante Alan puede reparar lo irreparable. Si desea darle un vistazo al disco duro, esta es la dirección donde podrá encontrarlo. ¿Estás dando tu dirección? ¿No tienes que averiguemos tu verdadera identidad? Es solamente un escondite que estoy usando estos días. No hay nada ahí que me moleste que vean, detectives. Debo irme. Buena suerte. Entonces, Alan, ¿qué te dijo el artista? Nos dio la dirección de su escondite secreto. Ella dice que podremos encontrar información útil ahí sobre la víctima. Espero que no nos haya mentido. Vaya, su escondite secreto. Eso es tan... Espera un minuto. ¿Dijiste? ¿Ella dice? ¿El artista es una chica? Oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios. No puedo creerlo. Esto es tan emocionante. Creo que sí. Perdón, Alex, pero estamos apurados en esto. Vamos, Alan. Vamos a revisar ese escondite. Habitación de Hacker, nueva escena. Continuemos. Bastante emocionado, terminó Alex cuando se enteró de que el artista es una chica. Bastante emocionado. Adelante, vamos a la habitación del Hacker. Ok, vamos con Javier. Saludito para Javier. Vamos a ver qué hay. Lámpara de techo. Lentes. Pedazos rotos. A ver, lentes ventilador, bufanda. Ahí está. Ese debe ser el disco duro roto que el artista nos mencionó. Vaya, no mintió cuando nos dijo que estaba hecho pedazos. Creo que es hora de demostrarle a todo el mundo que realmente puedes reparar lo irreparable, Alan. Ok, amigo. Continuemos. Ah, ya, perfecto. No hubo, no hubo publicidad. Vamos. Disco duro. Reparémoslo. Ahí está. Cielos. Lograste volver a armar ese disco duro en un santiamén. Ahora todo lo que tenemos que hacer es encudriñar entre toneladas de datos para encontrar la información que necesitamos. Espero que Alex demuestre tanto tu tanto talento como tú lo hiciste, Alan. Envímos ese disco duro al laboratorio. Bueno, continuemos. Solo tenemos 18 horas para el cuerpo de la víctima y 5 minutos para el disco duro. ¿Nos vemos en 5 minutos primero? Adiós. 5 minutos y una variedad de estrellas. Después vamos a ver el resultado del disco duro. El artista no te engañó, Alan. El disco duro que estaba en su escondite estaba repleto de datos sobre hostigamiento hacia la víctima. Así que es cierto que Lisa sufría de hostigamiento en línea. Desafortunadamente sí. Usuarios anónimos habían dejado mensajes horribles en su página de Freednet. Cosas como que el mundo sería un mejor lugar si ella no existiera. ¿Pero qué? ¿Quién haría algo como eso? Es una de las gracias de internet. Las personas pueden comportarse terribles ocultas tras una pantalla y un nombre falso. ¿Y el artista descubrió quiénes eran los acosadores? No hay información al respecto en el disco duro, así que supongo que no lo descubrió. ¿Alante? ¿Si Lisa sufría de hostigamiento? Quizás no será la primera vez que termina en una tragedia, desafortunadamente. Y bueno. Continuemos. Y aún tenemos 17 horas y 32 minutos para el resto de la autopsia. Así que esperemos un poco. 17 horas y media después vamos a ver el resultado de la autopsia. A ver Nathan. Tener a una persona joven en mi mesa de autopsia siempre es algo desgarrador. Pero sabiendo que ella se quitó la vida, eso hace aún más trágico. Y también su cuerpo poniendo especial atención a las heridas de su cuello. No pudo encontrar nada que apunte a un atacante. Tenía un chichón en la cabeza, pero ella pudo haberse golpeado fácilmente a la cabeza contra el techo cuando se paró en el pasamano para asaltar a su muerte. La cuerda es la que la mató. Y está bastante claro. Su cuello se rompió y murió en segundos. Aunque algo me está incomodando y no logro descubrir qué es. Creo que si alguien puede averiguarlo, eres tú, Alan. Un ahorcamiento, el arma homicida. Más tarde, Alan, me alegra encontrarte. ¿Recuerdas a Luke Harris, mi novio? Lo conociste cuando investigabas sobre esa horrible pintura. Hola subcomandante Alan, qué gusto vernos de nuevo. Luke tiene algo que decirles sobre su investigación. ¿Tendrán tiempo de hablar con él ahora? Claro que sí, ¿verdad Alan? Vayamos a la sala de interrogatorios. Ok, Luke Harris, nuevo sospechoso. Continuemos. Hagamos esto rápido, chicos. Gracias por tomarse el tiempo de hablar conmigo, Alan. Grace me convenció de venir aquí. Tengo algo que decir sobre la muerte de Lisa. ¿La conoció personalmente? Sí, Lisa estuvo en una de mis clases de historia del cine 101. Era muy tímida y retraída. Sin embargo... Escuchen. Sé que la encontraron colgada en la biblioteca y se parece un suicidio, pero... Su comandante Alan... De algo estoy seguro. Lisa no se suicidó. Fue un asesinato. Y de esta manera terminamos el capítulo 1. El capítulo 2 lo dejamos para el siguiente video. Vamos a la pantalla grande, amigos. Bueno, y de esta forma terminamos con el capítulo 1. Así que, mis amigos, nos vemos el próximo video con el capítulo 2 de este caso 35. ¿Pudría ser un homicidio o solo será un suicidio? Bueno, igual el próximo capítulo lo vamos a ver. Muchas gracias a todos por su compañía y nos vemos el próximo video. Esto fue Criminal Case S.A. Muchas gracias y nos vemos hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!